Hablemos de Salud Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guaya Presentamos su programa Hablemos de Salud Una alternativa en salud en medicina preventiva Conducido por Félix Villacrés Hablemos de Salud Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Gracias por permitirnos compartir esta mañana con ustedes Gracias por permitir que el Colegio de Médicos del Guaya Junto con ASOME, Asociación de Médicos del Milagro Y su canal preferido TeleMilagro Ingresen a sus hogares para que hablemos de salud El día de hoy vamos a tener el agrado de ofrecerles una programación muy interesante Y de mucho provecho para su calidad de vida Nuestro objetivo es una medicina para mejorar su calidad de vida Medicina para la salud y no medicina para la enfermedad Medicina para la salud es medicina preventiva, medicina primaria Es lo que nosotros hacemos a través de este programa Es lo que TeleMilagro brinda a ustedes a través de este programa Medicina para la salud Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida Por ello el día de hoy hemos invitado a una especialista de nacionalidad cubana Que está hace poco tiempo recién llegada aquí a nuestro país Ella es la licenciada Liliana Moran Quien nos va a practicar sobre este tema que es de vital importancia para los pacientes diabéticos Y no solamente para los diabéticos y ya van a ver por qué Para el paciente y para la persona que no es diabética también La podología Podología Vamos a conocer qué es esto de la podología De qué se trata Para qué sirve en nuestra vida La participación en podología Esto lo vamos a conversar en detalle con la licenciada Liliana Mora Ella de nacionalidad cubana Para poder conocer más de cerca los beneficios que nos brinda Tener una atención podológica adecuada, oportuna y buena en su momento que lo necesitamos Antes también quiero hacerles una pequeña invitación a todos nuestros amigos y amigas televidentes Para que participen con el teléfono 713-795 713-795 Llame y usted podrá ser acreedor a un aparatito que aquí lo tengo en mis manos Es este aparatito que tiene en este estuche Esto se llama Acuche El Acuche es un medidor de glucosa en sangre Que en el mercado tiene un costo aproximado de 50-55 dólares Nosotros le vamos a facilitar en forma muy generosa para que usted lo adquiera Paciente diabético Siempre que sea un paciente diabético ¿Cómo? Llamando al 713-795 Y participando del tema que vamos a tratar Usted nos da sus datos Y eso le da opción a poder ganar un Acuche Llámenos al 713-795 Durante el desarrollo del programa Estaremos recibiendo sus llamadas Para poder facilitarle un Acuche Recuerde Esto es importante para un paciente diabético Es como cargar el reloj muñequera Tiene que cargarlo en su cartera Tenerlo en su oficina En su casa Para poderse hacer sus propios controles diariamente El cual es necesario Conforme lo vamos a ver Posteriormente con la doctora Mora Vamos a conversar este tema más en detalle Hablemos de salud Gracias amigos por continuar con vuestra sintonía Y vamos a conversar con la podóloga Ella es de nacionalidad cubana Sobre lo que es la podología ¿Qué es la podología? A ver, la podología es la rama de la medicina Que estudia el cuidado de los pies Se dedica a corregir, a paliar Las situaciones encomendadas en los pies ¿La podología es una ciencia Aplicable solamente a pacientes diabéticos O a personas que no son diabéticos? No, la podología es la ciencia Como le estaba diciendo Que estudia simplemente las afecciones de los pies Donde toda persona Tiene que tener un cuidado exactivo en los pies Donde toda persona tiene que hacerse ver con el podólogo No solamente un paciente diabético Digamos pacientes que tengan problemas circulatorios Problemas neurológicos Afecciones ortopédicas Donde van a tener deformidades óseas Y ahí vamos a actuar podológicamente En los pies el paciente diabético Llega a sufrir un trastorno Que se conoce como las neuropatías diabéticas ¿Por qué se produce esto, doctora? A ver, las neuropatías son afectaciones de las terminaciones nerviosas Una vez que esté instaurada en el paciente Ya tiene el apellido diabetes Y es lo que va a perder Hacer que el paciente pierda la sensibilidad De dicha zona Una vez que el paciente pierde la sensibilidad De las zonas de los pies Los pacientes van a estar expuestos A presentar quemaduras Y no tienen sensibilidad Van a hincarse Van a apoyarse Y no van a tener la sensibilidad Y es ahí donde no van a sentir tampoco Donde un calzado lo apriete Donde una media le dé una mala circulación Ellos no van a tener esa sensibilidad Ahí va a comenzar el problema del pie diabético ¿Por qué llega a sufrir una neuropatía diabética? Por el envejecimiento de los nervios De las zonas nerviosas Y las terminaciones nerviosas de los pacientes ¿Puede una neuropatía diabética Producirse también en una persona joven? Claro El apellido diabética es por la diabetes Pero toda, cualquier persona Podemos sufrir de neuropatía Ya ¿Hay algo que lo propicia De paciente diabético Para llegar a este extremo? El paciente diabético Obviamente Se va debilitando Precisamente por los niveles de azúcares altos Cada vez que el paciente tenga un nivel de azúcar elevado De glucosa en sangre Va a ir debilitando cada célula Cada tejido Y por eso vamos a tener las neuropatías Digamos entonces que el pie diabético Es una de las complicaciones más completas Que presenta un paciente diabético Claro El pie diabético se manifiesta de diferentes formas Hay pie diabético con úlceras neuropáticas Con úlceras isquémicas Pie diabético neuroinfeccioso Pie diabético infectado Y todos comienzan de una forma diferente ¿Por qué el paciente diabético Está más propenso A sufrir infecciones por hongos Por bacterias? ¿Qué es lo que le hace Que esté más propenso a sufrir de esto? Los valores de glucosa Los valores de glucosa Influye también en esto la circulación La circulación influye también La falta de oxigenación La falta de oxigenación Las arteriosclerosis en las arterias Hablamos de arteriosclerosis ¿Qué es esto para que nuestros amigos conozcan más? La arteriosclerosis son cuando las arterias se obstruyen Y así no fluye bien al torrente sanguíneo Y la sangre no llega con calidad No llega con precisión a las terminaciones nerviosas Es por eso que cuando se obstruyen Se irriga de una forma incorrecta Y ahí comienza a aparecer también La ausencia de la buena circulación Esta de la neuropatía Que llega al diabético Se presenta más frecuentemente En las extremidades inferiores ¿No es verdad? Claro Ya En sus inicios ¿El paciente diabético se da cuenta? ¿Lo siente? ¿Lo ve? Sí El sentir del paciente es sensaciones de hormigueo Calambre Adormecimiento Y ahí se va dando cuenta usted Que está el paciente presentando una neuropatía Porque está alterando las funciones de los nervios Cuando ya presente hormigueo, calambre Significa que está propenso a una neuropatía Ajá Y tiene que tener mayor cuidado Claro Debe asistir al neurólogo Para que le haga la comprobación final De dicha neuropatía Esas neuropatías se combaten con muchas vitaminas Tratamiento vitamínico Ya Es decir que la alimentación también influye para esto Lógico Con una alimentación Una nutrición adecuada del paciente diabético Va a contribuir que los niveles de azúcares en sangre Se compensen Y así Debidamente Todas las demás funciones Van a estar organizadas Porque la influencia de la glucosa Es lo que va a elevar Y va a propiciar todas las demás infecciones Se sabe por datos estadísticos Que el 50% de las amputaciones no traumáticas Son producidas por pie diabético Por pie diabético Lógicamente El pie diabético El no descartarlo a tiempo Es fatal El pie diabético Muy rápido Se complica Se infecta Se isquemiza Y entonces Ahí es necesaria la amputación Pero un pie diabético es prevenible ¿Puede evitar todo esto? El pie diabético se puede evitar O sea Le comienza el problema del pie diabético Y se somete a los tratamientos Y es salvable totalmente Claro En dependencia de la terapia que se someta Hay múltiples terapias Ahora hay muchas industrias farmacéuticas Que están combatiendo Y están elaborando medicamentos En contra de la amputación del miembro inferior Una amputación del miembro inferior Implica que el paciente ya no deambule Que el paciente se afecte psicológicamente Es un caso ya bastante fuerte eso Claro Cuando ya le habla Eso lo estima sobre todo Lógico Cuando ya al paciente le habla De que va a perder su extremidad inferior El paciente automáticamente Psicológicamente Se destruye Sin contar Y sin hacer énfasis En lo que podrá Venir después de esa amputación Si está encamado Complicaciones propias Del paciente encamado Las escaras Las neumonías Pero bueno Ya eso no es de podología Vamos a seguir adelante Con este tema Pero antes Vamos a ver Unas notas De una casa abierta Que realizamos aquí Hace pocos días En la ciudad de Milagro En el parque central De aquí de Milagro Donde tuvimos participación Muy buena De la ciudadanía milagreña Que tuvo muy atenta De los temas que se trataron Y a propósito Nuestro agradecimiento público A un distinguido Personaje de aquí De la ciudad de Milagro El abogado William Reyes Quien nos facilitó Todas las comodidades Y nos ayudó muchísimo Para poder realizar Esta casa abierta Que no haber sido No podríamos haberla realizado Ni podríamos realizar La próxima casa abierta Que vamos a hacer Este domingo que viene Al cual invitamos A toda la ciudadanía Este domingo Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Vamos a estar En el parque central De aquí de Milagro La segunda casa abierta Sobre diabetes Usted que es paciente diabético O que no es paciente diabético Concurra Va a haber charlas Se va a dar charlas Ahí con los especialistas Y sobre todo Vamos también A facilitar Acuché Vamos a facilitar Este acuché También A los pacientes diabéticos Que concurran A la casa abierta De este día domingo Desde las 9 de la mañana Los invitamos Paya Concurra Porque habrá también Una exposición De alimentos Los alimentos Que pueden Que no pueden Las frutas Que necesitan Todo esto Y que usted conozca Nuestro objetivo Es que usted Como diríamos Se empape De todo este tema De la diabetes Conozca Cómo prevenirse Cómo cuidarse Y es un tema Muy interesante Pero antes Lo vamos a invitar A una Notime Donde vamos a ver Cómo se desarrolló Esta casa abierta Aquí en la ciudad De Miralo Siga con nosotros Hablemos de salud A continuación Noticias médicas Estamos en el área De bailoterapia Vamos a ver Cómo está desarrollándose Esto aquí Con los pacientes Y con los instructores Respectivos Que son del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano Vamos a conversar Con alguno de ellos A ver A ver su experiencia Su práctica Y aquí vamos a conversar Con un doctor Doctor Me permite Con el Sí Con el superior Ya Él es el que está Vamos a conversar Con el instructor Respectivo De la bailoterapia Esto que están realizando Son los ejercicios Para iniciar el baile Bueno Este ejercicio Es preventivo Nos ayuda Para los Diabetes Con hipertensos Con problemas Articulaciones Artritis Artrosis Y son ejercicios Sencillos Que les estamos Compartiendo con la comunidad Para que los reproduzcan En su casa Tal vez ellos no sufren De las enfermedades Que acabo de mencionar Pero tal vez Tienen algún familiar Y algún conocido Y les va a servir mucho Servirá como calentamiento Para la bailoterapia Que ya mismo viene Pero lo más importante Es que compartimos En familia Gracias Nicolás Guzmán Nicolás Guzmán Ya Es todos los ejercicios Que están practicando aquí Y vemos Vamos a ver acá también Que están haciendo Bailoterapia Ya Vemos aquí A dos Dos estudiantes De la ITV Que están practicando La bailoterapia Queremos verla Practicar A ver A ver Bailoterapia Salud Y buena salud Aquí nos vemos Bailando aquí Muy bien Muy bien Invitamos a los jugadores Que vengan Por favor Salud Para tener buena salud Hay que acudir A estas campañas Campañas gratuitas De preservación De la salud De motivación Para el público Adultos Mayores Niños Esta es la manera Y para poder brincar Como yo Pies sanos Eso les oferta El ITV En su carrera De técnicos superiores En podología Pies fuertes Pies sanos Sin hongos Sin uñas encarnadas Sin callos Esto les oferta El equipo de Técnicos superiores En podología Del Instituto Tecnológico Bolivariano Bienvenidos Yo soy Ita Caicedo Humilde estudiante Del Instituto Tecnológico Bolivariano En la carrera De técnicos superiores En podología Gracias Arriba Gracias 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 Y vemos como está Desarrollándose el baile Mire, mire, mire Eso La bailoterapia Hablemos de salud Buenos días Nos encontramos En el parque central De la ciudad de Milagro Realizando una casa abierta Esta casa abierta Organizada por el Colegio de Médicos Del Guayas Y su programa televisivo Hablemos de salud Y el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano De tecnología Aquí podemos apreciar A los pacientes Diabéticos Y no diabéticos Que se están realizando Las pruebas Los chequeos Respectivos Del pie diabético Con los especialistas Los podólogos Vamos a seguir Recorriendo Esta casa abierta Vemos a los estudiantes Del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano Que están realizando Las respectivas Atenciones A todo el público Que está presente Como Doctor Buenos días La casa abierta Que está organizada Aquí por Colegio de Médicos Del Guayas Instituto Tecnológico Superior Bolivariano ¿Qué tienen ustedes Al respecto Que están ofreciendo A la ciudadanía? Bueno Nosotros en primer lugar Estamos ofreciendo Lo que es Este Terapias cognitivas Para recordar Lo que nosotros Simplemente Los adultos mayores Hemos olvidado Porque los adultos mayores Simplemente lo que hacemos Es recordarle No enseñarle Sino Recordarle Y eso es lo que estamos Haciendo aquí Con juegos Dinámicas Y simplemente No solamente tenemos eso También tenemos lo que es Enfermería y Podología De la Bahía Gracias doctor Vamos a seguir recorriendo Y por acá tenemos Una zona de degustación Donde hay varios tipos De alimentos Son frutas Vamos a conocer Al respecto De que se trata esto Buenos días Esta casa abierta ¿Qué está ofreciendo En este cemento aquí? Bueno buenos días Nosotros venimos De la ciudad de Guayaquil Somos el grupo De gerontología Del ITV Estamos ahorita Aquí exponiéndoles Lo que es un vínculo comunitario Acá la ciudad Alcantón Milagro Acerca de las vitaminas Las vitaminas Como nos influye En la dieta alimenticia Para lo que son los diabéticos Las personas con diabetes Los beneficios de la vitamina A B, C Aquí pueden ver Que para tener una buena salud Tienen que tener una dieta equilibrada En frutas En frutas Para igual Les estamos dando a conocer Que tenemos diferentes clases De uva Tenemos melón Podemos el gineo De acuerdo a lo que nosotros estamos En cada zona Básicamente Tener una dieta equilibrada Eso es nuestro stand Que estamos aquí Todo el grupo De gerontología Espanía Cada uno de estos alimentos Da una explicación A la ciudadanía milagreña De que Que eres bueno Y que no es bueno Claro Ajá Así mismo Nosotros vamos a conocer De igual la compañera Para que funciona La vitamina B Que nos sirve En nuestro cuerpo Todo eso Les vamos a conocer Bien Vamos a conocer también Cuál es la función Que tiene en el cuerpo Toda esta fruta Bueno Como estudiantes De segundo nivel De gerontología Nos ha tocado Exponer el tema De los beneficios De las vitaminas En un adulto mayor Con diabetes Entonces estamos Indicando al adulto mayor Que la mejor forma De energizar su cuerpo Es consumir vitaminas Las vitaminas Son importantes En los tratamientos Para diabéticos Consumirlas En formas adecuadas Dependiendo La cantidad de vitamina Y de glucosa Que también tenga La persona En su cuerpo Para eso Obviamente Debe tener Un tratamiento Previo Que debe ser Supervisado Por el médico El médico O el profesional De la salud Gracias Seguimos recorriendo Vamos a ver Aquí también Otro stand Donde podemos observar Que hay una serie De manualidades De trabajos Y Señor Señor Permítame Buenos días No, no Escucha Ya, ya Vamos a ver Por aquí Señora Perdónenme Usted mismo Por favor ¿Qué le parece Esta actividad Que estamos realizando Aquí en el Colegio Médico Junto con el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano? Me parece una buena campaña Porque nos están Dando una Una iniciativa Para podernos cuidar De la diabetes Y muchas enfermedades Que están ahora apareciendo ¿Ya recorrió todo? Participado ¿Usted es paciente diabético? No, yo recién Vengo ahorita Y vine a averiguar Sobre qué estaban dando Aquí La campaña que estaba viendo Nada más Recién llegué yo Ya, no es necesario Que sea diabético Porque para prevenirse Aquí están Las lecciones que le dan Y las instrucciones Que le dan Para que no sufre de diabetes ¿Sí? Gracias Seguimos viendo Aquí más Sobre el evento Esta casa abierta Vamos a entrevistar A otro estudiante Del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano De Guayaquil ITV ¿Cuál es la función Que han traído Ustedes aquí A través de esta casa abierta? Muy buenos días Este La única función Es venir acá A brindar Nuestro conocimiento A todas las personas Adultos mayores Y sobre todo También a los niños Con la finalidad Es con la Sobre el tema De diabetes Porque hay un Gran problema De diabetes En nuestro En nuestro lugar En nuestro país Entonces tratamos De prevenir De Tratamos de Controlar Ese tipo de diabetes Con las personas mayores Gracias Gracias Y tenemos aquí A la licenciada Podóloga Quien ha venido También de Guayaquil Para participar De esta casa abierta Y brindar Su servicio De forma gratuita A todos los pacientes Diabéticos En lo que se refiere A pie diabético ¿Cuáles las funciones Que domas están haciendo? ¿Cuál es el servicio Que están prestando A través de esta casa abierta? Buenas tardes Buenos días Perdón Ahorita estamos Prestando el servicio De profilaxis Estamos también Tratando todo Lo que tenga que ver Con los Elomas Las hiperkeratosis Simple o planas Estamos desbastando Todas las Onicocriptosis Las uñas encarnadas Las onicomicosis Estamos dándole Al paciente Una charla educativa Acerca del cuidado Higiene Que tiene que tener Cada persona En sus pies Un informe Para Telemilagro Hablemos de salud Gracias amigos Por continuar Con vuestra sintonía Estos vieron Esto fue Parte de lo que El desarrollo De la casa abierta Que realizamos aquí Vale la pena Recargar algo Muy importante Nuestro agradecimiento Al gobierno Descentralizado Y autónomo De la ciudad De Milagro Presidido Por una Excelente Personera Municipal Como es la Señora Denise Robles Que nos facilitó También todas las Condiciones Para poder Realizar este evento Y el próximo Que viene En este domingo Posteriormente Para el mes De diciembre Estamos ya Planificando Hacer nuevas Casas abiertas Porque se viene También lo del VIH Hay que hacer Mucho hincapié En este tema También que es Muy importante Sobre la sexualidad Sobre Una Salud Preventiva Sexual Y esto Es muy importante También Nuestro agradecimiento También A toda la ciudadanía Que participó Y nuestra invitación A que participen En este domingo Nuevamente Desde las 9 de la mañana Estén presentes Ahí En esta casa Abierta Que se va a realizar Aquí en el parque central De la ciudad De Milagro Conversando más Sobre el tema Y a propósito También algo muy importante Estamos recibiendo Algunas llamadas Ya Para La cuche De algunas personas Que nos están Participando Llamen Al 713-795 713-795 Para participar Y poder ganarse Un acuche El acuche Es el termómetro Es el medidor Que le permite A usted Evaluarse Conocer Cómo está Su azúcar En sangre Si usted es paciente Diabético Excelente Tiene ya para Controlarse Y si no es paciente Diabético También Puede hacerse Sus controles Respectivos Es importante Que usted tenga Un acuche Este es un producto De laboratorio Roche Roche Que nos facilitó Estos acuche Para la ciudadanía Milagreña Participando Del mes De la diabetes Estábamos viendo Sobre la situación Que se presenta En el paciente Diabético Sobre el pie Diabético Cuáles serían Las condiciones Cómo Debe Hacer La higiene En el pie Diabético El paciente Sea diabético O no sea diabético Qué sugerencias Desde luego Aplicadas A la ciencia Médica Da usted A nuestros Amigos Trevientes Debemos tener En cuenta Que el cuidado E higiene De los pies Es vital Para cada ser humano ¿Por qué? Porque los pies Son los que nos trasladan Ahora bien Tenemos que tener En cuenta Que los pacientes Diabéticos Son los que más Necesitan La actuación Podológica Y el revisar Minuciosamente Diariamente Sus miembros inferiores Haciendo énfasis En los pies Por citar Algunas Deformidades O alteraciones Unguiales Que debemos revisar Serían Las onicomicosis Que son Las uñas Invadidas Por hongo Las onicogrifosis Que son aquellas uñas Que tienen Gran espesor De la lámina Unguial Y se forman Muy grotescas Inclusive llegan A doler A molestar Los hematomas Subunguiales Debido a traumas O a fragilidad Capilar Debemos estar Pendiente De nuestro corte Anatómico De las uñas Para evitar Así la onicocriptosis Estas patologías Son propensas En el paciente Diabético A desencadenar Un pie diabético Ahora bien Debemos de seguir Buscando Afecciones En nuestra Cara plantar Y dorsal De los pies En la cara plantar De los pies Sabemos que nuestra piel Se puede tornar Muy seca Cuando tenemos La piel muy seca Y agrietada Perdón Vamos a utilizar Cremas hidratantes Cremas que contengan La lonina O Aceites naturales Urea Ahora bien Cuando nuestra piel Es extremadamente Húmeda No podemos Usar Estas cremas Porque vamos A macerar Las zonas Y ahí podemos Propiciar Un pie diabético Tenemos que utilizar Talcos Antimicóticos Secantes Desodorantes Pédicos Todo esto Es de vital Importancia Seguir el aseo Y el cuidado Continuo De nuestros pies El paciente Diabético Debe de asearse Diariamente Los pies Con jabón Neutro Secarse bien Los espacios Interdigitales Con una toalla Suave Independiente Del cuerpo También debe De usar Calcetines Las medias Preferiblemente De color blanco De algodón Para evitar Que le apriete Para evitar Que no transpire Y así Que tenga Una buena Circulación Sanguínea Las medias No deben Estar Sucidas Ni con huecos Porque ahí Vamos a propiciar Una rozadura Anómala Y podemos Entonces Propiciar Una callosidad Donde se puede Complicar Por el calzado Por la presión Mecánica Y ahí Poderle hacer A la hipercaratosis Un núcleo Y debajo De ese núcleo Entonces propiciar Una úlcera neuropática Y ahí Es donde va A venir El pie diabético Todo eso Tenemos que Prevenirlo Que no debe De hacer Un paciente Diabético Con sus pies El paciente Diabético No debe Visitar Empíricos Debe asistir Al podólogo No debe Tratarse Autotratarse El mismo El paciente Diabético Tiene que Revisar Diariamente Que va A buscar Va a buscar Presencia De ampollas Zonas Rojas Zonas Con eritema Zonas Dolorosa Callosidades Nuevas Asperezas Nuevas Que nunca Ha visto Antes de usar Un calzado Debe de revisarlo Que no presente Objetos Cortopunzantes Debe revisar Que no tenga Asperezas Que no tenga Ninguna Dureza Anómala Para cuando haya Una marcha El roce Y presión Continuo No vaya a propiciarle Una callosidad Un eloma Una aspereza ¿Qué recomendación Daría usted A un paciente Diabético Debe de Practicar ejercicio Caminar Correr O debe No hacerlo ¿Qué debería hacer? El paciente Diabético Lógicamente Cuando tiene Una actividad Diaria Con ejercicios Estimula Su producción Hace que el paciente Compense Sus niveles De glucosa Y así Haciendo una actividad De ejercicios El podrá evitar Un pie diabético Porque mantiene La circulación sanguínea Porque bajan Sus niveles De glucosa Además de esto En su alimentación Claro La dieta Es fundamental En el paciente Diabético El paciente diabético Debe de asistir A un nutricionista Que no es el podólogo El que le va a orientar Pero Lógicamente El podólogo Puede darle La opción Que vaya Al nutricionista Para que le plantee Una dieta Para que los niveles De azúcares Estén compensados El paciente diabético Cuando va a asistir A la playa Digamos No se puede No puede caminar Descalzo En terrenos irregulares No puede caminar Descalzo Sobre la arena caliente Precisamente Por lo que hablamos Ahorita De la neuropatía Porque no tiene Sensibilidad Y no va a sentir Que quema Si va a bañarse Tiene que usar Zapatillas acuáticas En la playa El paciente diabético No debe Sumergirse mucho tiempo Ni poner los pies Mucho tiempo remojados Porque macera Y ahí propicia Una infección Previamente Por una invasión De hongo Pero puede ya Hacerse una celulitis Un acceso Y ahí estamos Propiciando El pie diabético Vamos a continuar Con este tema Pero antes Los invito A que escuchen Y vean Una presentación Del doctor Narcilo Villavicencio Un colaborador Nuestro De este programa Miembro del Colegio de Médicos Canta doctor Quien ha preparado Un video Sobre el colesterol Y sobre la diabetes Hablemos de salud Por el amor Que te tengo Yo me voy a cuidar Restringiendo el consumo De azúcar También la grasa animal Por el amor Que te tengo Yo me voy a cuidar Restringiendo el consumo De azúcar También la grasa animal Que consuma Más legumbres Y verduras Que haga ejercicios Me lo ha dicho Mi doctor Para alejar El sobrepeso Y la diabetes Y la subida Del mortal Colesterol Que consuma Más legumbres Y verduras Que haga ejercicios Me lo ha dicho Mi doctor Para alejar El sobrepeso Y la diabetes Y la subida Del mortal Colesterol El colesterol Que marea la cabeza El colesterol Que hace daño al corazón El colesterol Que endurece mis arterias El colesterol Que me sube la presión El colesterol Que marea la cabeza El colesterol Que hace daño al corazón El colesterol Que endurece mis arterias El colesterol Que me sube la presión Salud, amor y dinero Dios mío que nunca me falte Por el amor a mis hijos Y a la mujer que mi vida comparte Salud, amor y dinero Dios mío que nunca me falte Por el amor a mis hijos Y a la mujer que mi vida comparte Por ellos, porque los amo Por ellos voy a cuidarme Haciendo diez ejercicios La enfermedad se irá para otra parte Por ellos, porque los amo Por ellos voy a cuidarme Haciendo diez ejercicios La enfermedad se irá para otra parte Baila que baila Buen ejercicio Te fortalece el corazón Baila que baila Buen ejercicio Reduce el peso, el colesterol Baila que baila Buen ejercicio También reduce la hipertensión Baila que baila Buen ejercicio Que alegre el alma Que alegre el alma Y multiplica tu energía En el amor Baila que baila Buen ejercicio Buen ejercicio Te fortalece el corazón Baila que baila Buen ejercicio Baila que baila Reduce el peso, el colesterol Baila que baila Buen ejercicio También reduce la hipertensión Baila que baila Buen ejercicio Te alegre el alma Y multiplica tu energía En el amor Hablemos de salud Muy interesante Muy educativo El video Nos enseña Cómo debemos llevar Nuestra vida Y mejorar nuestra calidad De vida Yo los invito A continuación Que veamos otro video Para rápidamente Ustedes vean Otro factor de riesgo Que puede producir También la diabetes Las drogas Siga con nosotros Hablemos de salud En el fondo De un cementerio Una señora Llora Que llora Es la tumba De su hijo Amado Que falleció Por consumir Drogas En la tumba De su hijo Amado Que falleció Por consumir Drogas Era un niño De escasos años Con un futuro prometedor Estudiante De esos muy buenos Era un buen hijo De corazón En el colegio O alguna esquina Un mal amigo Lo convenció Lo se jugó A consumir Drogas Para sentirse Mucho mejor Un día De esos Su santa madre En su bolsillo Droga encontró Con amor Le dijo Hijo mío No, no te pierdas Por Dios No, no El condenado No quiere ser solo El condenado Busca otro Condenar Manzana podrida Pudre a las demás Manzana podrida Pudre a las demás Le dijo su padre Llorando su madre Coman los amigos Coman los amigos Nunca bien tiran Ellos te conducen Por malos caminos Los vicios La droga Te van a matar Consumía H Y también la cocaína Alcohol Marihuana Consumía Su vida Su vida Poco a poco Su cuerpo Mucho más Le pedía Hasta que cierto día Consumió por demás Ingirió mucha droga Sobre dosis mortal Consumía H Y también la cocaína Alcohol Marihuana Consumía Su vida Poco a poco Su cuerpo Mucho más Le pedía Hasta que cierto día Consumió por demás Ingirió mucha droga Sobre dosis mortal La droga La droga La droga La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga Te va a matar Ay Era un muchacho sincero Fue el hijo Que quería triunfar Pero por malos amigos Al cementerio Fue a parar La droga La droga La droga La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga Te va a matar Llorando Le dijo su madre También le dijo su papá Deja estos malos amigos La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga Te va a matar Más de un amigo sincero Le dijo Por Dios Para allá Deja la droga Mi hermano Refuerza tu voluntad La droga La droga La droga La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga La droga Te va a matar La droga La droga La droga La droga Te va a matar Hablemos de salud Gracias, amigos. Estamos ya al término del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado y que hayamos contribuido un poquito para mejorar su calidad de vida. Antes, quisiéramos unas recomendaciones finales que usted nos dé a nuestros amigos televidentes sobre la diabetes, cómo prevenirse de la diabetes. Bueno, en este caso yo hablaría un poquito más de cómo prevenir el pie de diabetes. Correcto. Porque es el caso de la podología. Darle a conocer a los pacientes diabéticos que tienen que revisar minuciosamente sus pies, que cada signo y síntomas es una alarma para evitar ser víctimas del pie diabético. Que si no se tiene un medicamento adecuado, si no se tiene una atención adecuada, lamentablemente va a llevarse a la amputación del miembro. Darle a conocer también a los pacientes diabéticos que no vayan con empíricos, que se atiendan solamente con podólogos, que son los que están capacitados para atender este tipo de personas con estas patologías. Gracias amigos y a usted, muchísimas gracias, mi doctora. Gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares y los invitamos. Este programa será reprisado el día miércoles. Siga llamando al 713-795, participe de su programa Hablemos de Salud del Colegio Médico de Asomé y de Telemilagro, para poder ser acreedor a un ACUCHE, medidor de glucosa en sangre, en forma gratuita. Por favor, gracias, que Dios lo bendiga. Hablemos de Salud Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guaya, hemos presentado su programa Hablemos de Salud Una alternativa en salud y medicina preventiva Conducido por Félix Villacrés Hablemos de Salud Hablemos de Salud